Hola, bienvenida a mi canal. Hola preciosa, buenos días y hoy nos estamos yendo a la playa Napro, que es una de las playas del distrito de Pucuzana, así que acompáñenos. Y aquí estamos en plena Panamericana Sur rumbo a Napro, desde casa de mi papá, un aproximado de hora y media preciosa. Y preciosa, ya estamos yendo a la playa, estuvimos un rato aquí en mi casa para poder sacar su oficina del Adrián y algunos juguetes de playa preciosa. Mis tíos ya están por llegar, así que todavía nos queda aproximadamente una hora de camino. Aquí está Adrián, entonces estamos yendo, les comento, no sé si les comenté antes, pero les cuento que estamos yendo a la playa de Pucuzana, a la playa Napro, que es muy bonita, me acuerdo, cuando era muy niña, íbamos a ir a la playa de Pucuzana, es una playa súper, súper magnita. Y ahora se los voy a grabar. Se trae muchos recuerdos y me recuerdo que también antes que dé a luz, mi tío también me dijo, me trajo a la playa de Napro, cuando estaba embarazada, y ahora estoy regresando con mi Adrián preciosa. Así que les voy a seguir grabando. Hemos venido día de semana para que no haya mucha gente, entonces vamos a ver si en verdad esta playa hoy día está con menos gente porque siempre sábado y domingo se está con full gente y a veces es un poco imposible bañarse de una manera tranquila, preciosa. Así que les voy a seguir grabando. Y por acá también está Tiaguito preciosa, que él también está súper emocionado. Y ya estamos pronto a llegar a la playa Napro preciosa. Y ahora sí, acá les muestro un poco de la playa preciosa. Hay muchas actividades acuáticas que ya les voy a ir mostrando. También hay paseo en bote y en yate preciosa. Y las casas súper bonitas. La playa estuvo muy mansita, preciosa. Y el agua no estuvo tan fría como otras veces que ya hemos ido. Por acá les muestro a mi familia. Aquí ya también Kenny, Adrián y Tiaguito ya estaban en la piscina. Como les comenté, llevamos la piscina de la casa porque yo sabía que iban a querer estar ahí un momento. En verdad se divirtieron un montón, preciosa. Estuvieron ahí un momento hasta que iban calentando, calentando el día también. Y después ya decidimos meterlos a la playa. A Kenny, Adrián le encantó. Lástima que no pude grabarlo, preciosa. Pero si ustedes vieran cómo nadaba. Reistaba mi abuelito, mis tíos. Y todos pasamos una linda tarde familiar. Por aquí estoy yo, preciosa. Que les sigo mostrando. La playa estuvo muy preciosa. Yo pensé que como era miércoles iba a haber menos gente, pero no. Y había esta actividad de la banana que cobraba 20 soles por persona. Que el tipo de cambio en dólares son aproximadamente 5 dólares por persona, preciosa. Y por acá, preciosa, tenemos a los valientes. Y les digo los valientes porque yo sí no me subo a la banana por nada, preciosa. Yo les tengo miedo a muchos deportes. Y son muy miedosas, algo que debo vencer. Pero todavía no me atrevo, preciosa. Así que les grabé cómo estaban embarcando. Y ahora sí ya los llevan un poco más adentro para que den un par de vueltas. Y en la última vuelta ya los voltean. Y todos caen al agua preciosa. Y ustedes saben cómo es. Y aquí, preciosa, seguimos en la playa Napro. Aquí está Adrián, que se ha bañado completo en la piscina que le hemos trajido. Pero él quería acercarse de todas maneras a la playa. Como les comenté, preciosa, a pesar de que venimos días de semana, Napro está full. Está repleto de gente. Nos jugaron el parqueo 10 soles. Si quieres un parqueo más abajo, aparte de que pagaron unos 25 soles. Les dejo este dato. Y como ven, preciosa, fue inevitable que caiga dentro de la piscina arena. Como salían y entraban. Por acá Adrián estaba jugando con los carritos. Tiaguito estaba queriendo hacer su castillo de arena preciosa. Su mami no vino, ya que Luanita todavía es muy pequeñita para llevar a la playa. Y por aquí está toda mi familia, mi papá. Y por acá, preciosa, ya estaban regresando los de la banana. Y ya se estaba yendo otro grupo. Es un deporte muy cotizado. Y por acá está mi pequeño amor de mi vida, que le encantaba la playa. ¡Adiós! Él estaba en su gloria preciosa. Él estaba corriendo. Se acercaba al mar, lo miraba. Se acercaba a los niños. Él estaba queriendo ser independiente preciosa. Cuando veía la ola que llegaba, corría. Después, cuando ya se iba, entonces ya entraba un poco más. Lo que le asustaba preciosa era el ruido. Cuando reventaba la ola, Adrián se alejaba preciosa. Pero después, cuando estaba bajito, se acercaba para entrar a la playa. Y en verdad que le encantó. Lo metía adentro también y le encantó. Estaba queriendo nada. Las clases de natación han hecho muy bien para que pierda el miedo al mar, preciosa. Y aquí mi bebé ya está súper cansado. Más arriba. Se quedó dormidito. Ya nos estábamos viendo después de un día divertido en familia. Preciosa, que salió de la nada. Como siempre digo, las cosas que no se planean salen mucho mejor. Y por acá le enseño un poco de la entrada de la playa Naplo, preciosa. Si lo dejas tu carro abajo, está muy cerca al estacionamiento, preciosa. Así que espero que les haya gustado este video de la playa Naplo en Pucuzana, preciosa. Por acá tenemos puestos de snack. Ya saben que después de la playa da hambre. Por acá ya está Tiaguito, que estamos regresando al carro. Y que ni Adrián seguía durmiendo, preciosa. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte al canal, darle like y comentar.